¡MÚSICA! ¡Y la reina del escándalo! ¡La Yedra! ¡Los hermanos de la jungla! ¡Aeroponther! ¡Fight Panther! ¡Y complementando la tercia! ¡Faby Apache! ¡Travis viene marihuana! ¡Esta es ella! ¡Esta es gente de leche! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pincha come perro! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Pinti es! ¡Ah,ui está cerca de amerika! ¡Hola! ¡Si! ¡Lola! ¡ nursery' ¡Fuck you! ¡Apaguen la luz ya o qué? ¡Apaguen la luz ya o qué! ¡Apaguen la luz! ¡Apaguen! 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 ¡Apaguen!풀 ¡Marcureeeeh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos Chus pedo. ¡Ven España! ¡Venso vagualismo! ¡En el culo noo! ¡Venga! ¡Venga señor! ¡A la Fabi, noo! ¡Que no te descuju, de casa amiga del trabajo! ¡Cятся. ¡Vamos con el perro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con el perro! 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 ¡Vamos con el perro!